Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad de Madrid. El examen es de química y es de la convocatoria de junio de 2021. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Eso significa que debes coger el enunciado del examen y tratar de hacerlo por ti mismo y luego ir comparando pregunta a pregunta tus respuestas con las mías. Y una cosita más. Antes de comenzar a resolver el examen, te recuerdo que si quieres seguir recibiendo más vídeos como este, puedes suscribirte al canal y activar la campanita. Y te agradecería que le dejaras un like al vídeo, así me animarás a seguir creando más contenido de este tipo. El enunciado dice lo siguiente. Tenemos gas metano a 50 grados centígrados en un recipiente a volumen constante y presión de 900 milímetros de mercurio. Calcula la presión si enfriamos el gas a 0 grados centígrados. Exprese el resultado redondeando a dos cifras decimales. Vamos a resolver el ejercicio. Se toman los datos del enunciado en primer lugar y se expresan los grados centígrados en Kelvin. Muy importante, si no hacemos eso el ejercicio estará mal. La temperatura inicial es 50 grados centígrados que si le sumamos 273 nos quedan 323 Kelvin. La presión inicial es de 900 milímetros de mercurio. La temperatura final nos dicen que son 0 grados centígrados expresados en Kelvin 273. Puesto que el volumen es constante, podemos aplicar la ley de Gay-Lossack. Ahí la tenéis. Presión 1 partido temperatura 1 igual a presión 2 partido temperatura 2. Sustituimos los datos que tenemos del enunciado y nos quedaría 900 dividido 323 es igual a P2, que es la presión que me piden dividido entre 273. Despejamos y obtenemos que la presión en el instante 2 es igual a 900 por 273 dividido 323, es decir, 760 con 68 milímetros de mercurio. Puesto que en la presión inicial he utilizado la unidad para la presión de milímetros de mercurio, en esta presión final también deber expresar la presión en milímetros de mercurio. Por lo tanto, el valor de la presión será de 760 con 68 milímetros de mercurio. El ejercicio dice lo siguiente, los elementos litio, berilio, nitrógeno, oxígeno y flúor pertenecen al segundo periodo de la tabla periódica y poseen respectivamente 1, 2, 5, 6 y 7 electrones en la capa de valencia. Responde, apartado A, justifica cuáles son los iones monoatómicos más estables que forman estos cinco elementos. Apartado B, escríbelos con su carga. Apartado C, ¿cuál es la fórmula de los compuestos que formarán entre sí el berilio con el flúor y el tipo de enlace que forman? Apartado D, ¿cuál es la fórmula de los compuestos que formarán entre sí el nitrógeno con el nitrógeno y el tipo de enlace prioritario que forman? Vamos a resolver este ejercicio que es muy muy completo y me parece muy interesante. En el caso del litio y el berilio, para que su capa de valencia quede completa deben ceder uno y dos electrones respectivamente, que son los que tienen en su capa de valencia y por ello los iones que formarán serán los iones litio más y berilio dos más. En el caso del nitrógeno, oxígeno y flúor, para que su capa de valencia quede completa debe llegar a los ocho electrones. Deben captar tres, dos y un electrón respectivamente. Por ello, los iones serán nitrógeno tres menos, oxígeno dos menos y flúor menos. Vamos a explicarlo un poquito mejor escribiendo las configuraciones electrónicas. Así creo que lo vais a entender un poquito mejor. El litio, que tiene número atómico tres, tiene configuración electrónica uno S2, dos S1. Como veis, en su capa de valencia tiene un solo electrón. El berilio, Z igual a cuatro, tiene de configuración electrónica uno S2, dos S2. Dos electrones en su capa de valencia. De forma análoga vamos a obtener las configuraciones electrónicas de nitrógeno, oxígeno y flúor, que son las que tenéis en pantalla. La del nitrógeno uno S2, dos S2, dos P3. La del oxígeno uno S2, dos S2, dos P4. Y la del flúor uno S2, dos S2, dos P5. Como veis, con 5, 6 y 7 electrones en la capa de valencia. Si el litio cede un electrón, se queda con la configuración electrónica del helio de gas noble, capa cerrada, litio más, uno S2. Por eso el litio forma el ión monoatómico litio más. De forma análoga razonamos con el berilio, en este caso cede dos electrones y obtenemos la especie iónica berilio dos más, que tendrá una configuración electrónica como la del litio más, uno S2. En el caso del nitrógeno, oxígeno y flúor ganarán tres, dos y un electrón respectivamente, obteniendo la configuración electrónica del gas noble neón. Una vez contestados los apartados A y B, nos vamos a poner con los apartados C y D. ¿Cuál es la fórmula de los compuestos que formarán el berilio y el flúor? ¿Y cuál es la fórmula de los compuestos que formarán el nitrógeno con el nitrógeno? Y por supuesto el tipo de enlace que forman. El berilio y el flúor formarán un compuesto iónico. El enlace por lo tanto es iónico, ya que se unen dos elementos con electronegatividades muy diferentes. Su fórmula será PEF2, ya que el compuesto debe ser neutro. Dos iones negativos flúoruro compensan las dos cargas positivas del ión berilio. Por otro lado, dos átomos de nitrógeno se enlazan mediante un enlace covalente, ya que se unen elementos de dos electronegatividades similares. De hecho, en este caso son iguales, ya que son dos átomos idénticos. Su fórmula es N2, ya que ambos átomos deben cumplir la regla del octeto y para ello deben compartir tres electrones. Formarán un triple enlace. Vamos a verlo con la estructura de Lewis. Ahí tenemos los dos átomos de nitrógeno con sus cinco electrones de valencia y, como veis, para completar la regla del octeto deben formar ese triple enlace. El ejercicio dice lo siguiente. El argón y el calcio tienen números atómicos Z18 y Z igual a 20. Respectivamente, razona justificando en cada caso si son verdaderas o falsas estas cuestiones. Apartado A, el número de electrones de los iones calcio 2+, es igual al de los átomos neutros del gas argón. Apartado B, el número de protones de los iones calcio 2+, es igual al de los átomos argón 40. En el enunciado hay que tener cuidado, ya que en el que me ha llegado a mí había una errata y ponía argón 20, pero eso es imposible. No existe ese isótopo del argón. Apartado C, el número de electrones de los átomos neutros del calcio es igual al de los átomos neutros del gas neón. Y por último, apartado D, el número de protones de los iones calcio 2+, es igual al de los átomos neutros del calcio. Vamos a contestar este ejercicio. Para contestar el apartado A debemos tener en cuenta lo siguiente. El átomo neutro de calcio tiene 20 protones y 20 electrones. Su ión, al perder 2 electrones, solo tiene 18 electrones. Por ello, el átomo neutro de argón, que tiene 18 protones y 18 electrones, tiene el mismo número de electrones que el ión calcio. Por lo tanto, podemos decir que la afirmación del apartado A es verdadera. Contestamos ahora el apartado B. El átomo de calcio tiene 20 protones, como hemos dicho anteriormente, y el átomo de argón 40 tiene 18 protones y 22 neutrones. Por ello, tiene diferente número de protones que el ión calcio, lógicamente, y que el átomo de calcio, si no serían el mismo elemento químico. Por lo tanto, la afirmación del apartado B es falsa. Vamos a por el apartado C. En este caso diremos que el átomo neutro de calcio tiene 20 protones y 20 electrones. El átomo neutro de argón tiene 18 protones y 18 electrones. Por ello, claramente tiene diferente número de electrones que el calcio, y por eso la afirmación del apartado C también es falsa. Vamos a por el apartado D. El átomo neutro de calcio tiene 20 protones y 20 electrones. Su ión mantiene, lógicamente, el mismo número de protones, solo cambia su número de electrones. Por lo tanto, la afirmación del apartado D es verdadera. El número de protones de un átomo y de su ión es el mismo. El enunciado dice lo siguiente. Calcula la cantidad de sustancia y exprésala en moles si tenemos apartado A, 20 gramos de calcio. Apartado B, 340 gramos de agua oxigenada H2O. Nos dan como datos las masas atómicas de calcio, hidrógeno y oxígeno. Vamos a resolver este ejercicio de química cuantitativa. Vamos a aplicar directamente la fórmula número de moles de calcio igual a masa de calcio partido a la masa atómica relativa de calcio. En este caso, 20 entre 40, tendríamos 0,5 moles de calcio. 20 gramos de calcio son 0,5 moles de calcio. En el caso de la agua oxigenada, necesitamos calcular la masa molecular relativa en primer lugar. La calculamos tal como tenéis en pantalla y podéis ver que nos da un resultado de 34 gramos por mol. Y ahora se aplica la fórmula que hemos aplicado anteriormente. Los moles de agua oxigenada son iguales al cociente entre la masa de agua oxigenada y su masa molecular relativa. En este caso, 340 entre 34 igual a 10 moles de agua oxigenada. Y ese es el resultado del ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Completa la tabla con información sobre el enlace químico de diferentes sustancias. Bueno, nos van a proporcionar esta tabla y nos dan algunos huecos completos. Vamos a comenzar a rellenar la primera fila, que es la del LIBR. El nombre del compuesto es bromuro de litio. El tipo de enlace entre sus elementos es iónico, ya que el litio es un metal y el bromo un no metal. Puesto que es un compuesto iónico, en principio es soluble en agua y eso nos lo han dado relleno, conduce la corriente eléctrica, sí, está en estado fundido o disuelto, no así en estado sólido. El oro, su fórmula es AU, es un elemento de la tabla periódica. El tipo de enlace que forma es metálico, puesto que es un metal. El oro no es soluble en agua y, lógicamente, como es un metal, sí conduce la corriente eléctrica. El último compuesto que tenemos nos dicen que es covalente y que es soluble en agua. Me voy a inventar uno, por ejemplo, el amoníaco, que también se puede llamar azano. Su fórmula es NH3. Os podéis inventar otro compuesto, si os queréis, pero vamos, a mí este me ha parecido el más sencillo y, lógicamente, los compuestos covalentes no conducen la corriente eléctrica. El ejercicio dice lo siguiente. ¿Cuál es la molaridad de una disolución de ácido sulfúrico del 26% de riqueza y densidad 1,19 gramos por mililitro? He aquí un ejercicio típico de disoluciones, muy, muy interesante. Nos dan como datos las masas atómicas de azufre, hidrógeno y oxígeno. En este ejercicio, en el cual nos dan la densidad y la riqueza, vamos a tener que tomar una base de cálculo y lo vamos a justificar con el parrafito que os he puesto en la pantalla. Puesto que una disolución es una mezcla homogénea y estable, puedo tomar una base de cálculo de 100 gramos de disolución, ya que la concentración no depende de la cantidad de disolución que tome. Es decir, la concentración va a ser la misma si tomo 100 gramos de disolución, 1000 gramos de disolución o una tonelada de disolución. La concentración es la misma. Calculo la masa de ácido sulfúrico a partir del porcentaje. Puesto que he tomado una base de cálculo de 100 gramos de disolución, podemos afirmar que de esos 100 gramos, 26 gramos son de ácido sulfúrico y 74 gramos de agua. Lógicamente en este ejercicio me interesa sobre todo la cantidad de ácido sulfúrico. La de agua no la vamos a utilizar. Calculo ahora los moles de ácido sulfúrico que hay en 26 gramos, pero para ello necesito calcular en primer lugar la masa molecular del ácido sulfúrico. Ahí la tenéis. Dos veces la masa atómica del hidrógeno más la masa atómica del azufre más cuatro veces la masa atómica del oxígeno. Total, 98 gramos por mol. Y ahora se aplica la fórmula para calcular los moles que hay en 26 gramos. Es igual a la división entre la masa, entre la masa molecular relativa. En este caso 26 entre 98, 0,265 mol de ácido sulfúrico. Ya tengo los moles. Ahora, como me piden la molaridad, me hace falta el volumen de la disolución. Para ello me voy a apoyar en la densidad. La densidad es la masa partido del volumen. Por lo tanto, si despejamos, el volumen de la disolución será la masa de disolución dividido entre la densidad. Puesto que la masa de disolución es 100 gramos, que es la base de cálculo que yo he tomado, y la densidad es 1,19 gramos por mililitro, podéis ver que tenemos un volumen de 84 mililitros de disolución. Puesto que para la molaridad necesito el volumen expresado en litros, ya he aprovechado y directamente he transformado los mililitros en litros. Y tenemos un volumen de 0,084 litros de disolución. Y ya podemos calcular la molaridad. Ahí la tenéis. Molaridad igual a moles de ácido sulfúrico partido volumen de disolución expresado en litros. Hacemos la operación 0,265 dividido 0,084 y nos da un resultado de 3,15 molar, o mol partido litro, como más os guste. El ejercicio dice lo siguiente. Se descomponen por el calor 30 kilogramos de carbonato de calcio desprendiendo dióxido de carbono y formando el óxido. Lógicamente este óxido es de calcio, ¿eh? Mucho cuidado que lo vamos a necesitar ahora. Indica, apartado A, escribe y ajusta la reacción química. Bueno, esto lo voy a hacer del tirón. Ahí la tenéis. Carbonato de calcio da CO2 más el óxido de calcio. No puede ser un óxido de otra sustancia porque el único metal que tengo ahí es el calcio, ¿vale? La reacción, como podéis ver, ya está ajustada. Vamos a continuar con los apartados B y C. La masa de óxido de calcio que se obtiene y la masa de óxido de calcio que se obtendría si el rendimiento fuera del 80%. Vamos a resolver esta segunda parte. Ahí tenéis unos datos, las masas atómicas y vamos a hacer este interesante ejercicio de estequiometría. Construiré una tabla que relacione los gramos de carbonato de calcio y los de óxido de calcio. Para ello necesito la masa molecular de ambos compuestos. Ahí la tenéis en pantalla. En primer lugar la de carbonato de calcio que podéis ver que me da 100 gramos partido mol. No dejéis de hacer estos cálculos por vosotros mismos. Y la de óxido de calcio que es 56 gramos por mol. Como veis he utilizado los datos que me dan en el enunciado. Ahora escribo la ecuación química y puedo decir lo siguiente. Puesto que la reacción es mol a mol, cada 100 gramos de carbonato de calcio producen 56 gramos de óxido de calcio. Si tengo 30 mil gramos, que son los 30 kilos, obtendré una cantidad X de óxido de calcio. Se hace el factor de conversión o la regla de 3 para hacer el cálculo de los gramos de óxido de calcio. Yo prefiero hacer el factor de conversión, pero si hacéis una regla de 3 tampoco está mal. Pongo los 30 miligramos de carbonato de calcio, la línea del factor de conversión y digo en el denominador 100 gramos de carbonato de calcio me van a dar 56 gramos de óxido de calcio. Esto último lo coloco en el numerador. En los factores de conversión siempre colocamos lo que ya tengo en el denominador y lo que quiero en el numerador, sobre todo cuando son factores de conversión simples como este. Simplificamos los gramos de carbonato de calcio y obtenemos 16 mil 800 gramos de óxido de calcio. Para contestar el apartado C debemos tener en cuenta que nos están pidiendo el 80% de la cantidad teórica. Eso es lo que significa que el rendimiento de la reacción sea del 80%. En este caso el 80% de 16 mil 800 son 13 mil 440 gramos de óxido de calcio y ese es el resultado de este apartado C. El ejercicio dice lo siguiente. Clasifica las siguientes reacciones desde el punto de vista estructural en los tres tipos establecidos. Sustitución, combinación y descomposición. Ahí tenemos las cuatro ecuaciones químicas que nos proponen en este ejercicio. Vamos a ir contestando una por una. La reacción química del apartado A es una reacción de sustitución. Como podéis ver los iones se intercambian. El potasio pasa a unirse al cloro y el sodio al nitrato. La reacción química del apartado B es una reacción de combinación. Como podéis ver dos moléculas se combinan para formar otras moléculas nuevas. Por lo tanto se están combinando. En el apartado C tenemos una reacción química de descomposición porque una molécula, en este caso dos moléculas del mismo tipo, se descomponen en otras moléculas. Y por último el apartado D es como la del apartado B. Es de combinación. De nuevo en este caso dos átomos se combinan para formar una nueva sustancia. El ejercicio dice lo siguiente. Escribe el número de carbonos y la función orgánica al que corresponden los siguientes compuestos. Ahí tenemos una serie de compuestos. Etano, hexanona, propanamina, heptino y penteno. Vamos a contestar. Etano tiene dos carbonos puesto que el prefijo es et y como sabéis en química orgánica el número de carbonos se indica por prefijos. Como termina en ano, podemos decir que es un alcano. Lógicamente para poder saber eso tenéis que aprender de memoria los grupos funcionales que hay en la química orgánica. Si no, al ver este vídeo pues os sonará esto a chino. Primero hay que aprenderse tanto cómo se nombra el número de carbonos con prefijos como los grupos funcionales que tenemos en la química orgánica. Hexanona, pues como os podéis imaginar, como el prefijo es ex, hay seis carbonos y al tener terminación ona estamos ante una cetona. Propanamina, tres carbonos por tener el prefijo prop y es un grupo amina por tener la terminación amina. Heptino, pues tiene siete carbonos y el prefijo es hept, que es el que indica los siete carbonos. Y en este caso tenemos un alquino porque la terminación es ino. Como veis, terminación ano, alcano, terminación ino, alquino y el último que es el penteno. Vais a ver que es un alqueno. En este caso, como empieza por pent, es fácil ver que tiene cinco carbonos, prefijo pent y es un alqueno porque tiene la terminación eno. El ejercicio dice lo siguiente. Completa la siguiente tabla poniendo el tipo de grupo funcional o función de estos compuestos orgánicos. Una pregunta claramente teórica. Esto hay que aprendérselo de memoria. En alguna ocasión me dijeron, pero ¿por qué no explicar más este ejercicio? Es que esto no tiene mucho más que explicar. Os tenéis que coger una tablita con los grupos funcionales y aprenderla de memoria. Por ejemplo, la primera fórmula que tenéis ahí es una cetona. Cuando tenemos un grupo CO entre dos grupos radicales, podemos decir que estamos ante una cetona, claramente. A continuación, como tenemos un grupo OH, pues ahí diremos que tenemos un alcohol. Cuando tenemos un grupo CHO en el extremo de una molécula, como es en este tercer caso, estamos ante un aldeído con H intercalada entre la E y la I. Mucho cuidado, hay que escribirlo bien. El cuarto compuesto que tenemos ahí es un oxígeno entre dos grupos carbonados. Estamos ante un éter. Y por último, el siguiente compuesto es un éster. Parece un éter, pero no es un éter, es un éster, porque tiene un grupo COO entre dos grupos radicales. Y con eso ya tendríamos contestado de forma fácil y sencilla este ejercicio. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo, así me animaréis a seguir creando contenido de este tipo. Y no dejéis de compartir esto entre las personas que creáis que lo necesitan, sobre todo los que se presentan a estos exámenes de ciclo superior. Creo que les pueden ser de mucha utilidad. Y me despido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.